Reciban un cordial saludo, soy Ángelo Rico, profesor y director de Experium.es. A lo largo de nuestra vida siempre encontraremos personas negativas y tóxicas. A continuación explicaré con todo detalle cómo las podemos identificar y también explicaré las razones por las que a toda costa las tenemos que evitar. Primero, provocan emociones negativas. Y pongo esta parte de primero porque creo que es la parte más importante. Es su faceta más peligrosa, sobre todo cuando tienen capacidad de influencia. Este tipo de personas tienen emociones y pasiones negativas. Esto se contagia, esto se transmite. Estudios recientes demuestran que el estrés tiene un impacto negativo y duradero sobre el cerebro. La exposición incluso durante unos pocos días al estrés afecta el funcionamiento del hipocampo. El hipocampo es el responsable del razonamiento y de la memoria. Algunas semanas de exposición al estrés pueden provocar incluso la destrucción de neuronas. Por lo tanto, sus efectos son de corto y de largo plazo. Estudios recientes demuestran que la exposición a emociones negativas como las que provocan las personas tóxicas provocan un estrés pronunciado sobre el cerebro. Por este motivo es que mi principal consejo cuando te encuentres con personas negativas y tóxicas es que inmediatamente, inmediatamente cortes cualquier tipo de contacto y cualquier tipo de comunicación. Segundo, son habladores negativos y no constructivos. Siempre encuentran argumentos, incluso argumentos sólidos o razones por las que no se pueden hacer las cosas o las razones por las que tú no puedes lograr tus metas. Y esta habilidad para hablar de forma negativa la utilizan también para quejarse. Se centran en los problemas y no en las soluciones. Ellos hacen parte del problema y no de la solución. Los tóxicos son las personas que generalmente te hacen críticas constructivas a pesar de que nunca han construido nada. Tercero, nunca intentan nada. Las personas que intentan hacer cosas difíciles inspira a los demás. Por el contrario, la gente tóxica no inspira nada porque no intenta nada. La gente tóxica no inspira. La gente tóxica influye de manera tóxica. Ellos tienen una visión negativa del mundo. Y como tienen una visión negativa del mundo, llegan a la conclusión de que no vale la pena intentar ningún proyecto. Sus emociones y percepciones negativas toman el control de su pensamiento. Por lo tanto, su pensamiento se vuelve también negativo. Y es este tipo de pensamientos lo que conduce a la inacción. Por lo tanto, ser negativos indica que además de no sumar, ellos restan y destruyen. Cuarto, siempre están hablando de sus problemas. Ya sea que estén conociendo a una persona nueva o que estén hablando con un amigo, generalmente siempre comienzan las conversaciones con algo como esto. ¿Qué tal el desempleo como está de alto? ¿Supiste la miseria que subieron el salario mínimo? ¿Te diste cuenta de la cantidad de gente que despidieron de aquella empresa? ¿Viste la noticia de todo el dinero que se robaron? ¿Ellos piensan que la mejor forma de hacer empatía o que la mejor manera de conectar con otras personas es hablando de crisis, hablando de problemas y quejándose? Porque como todo el mundo ya tiene problemas, ya tienen algo en común. Ya sabes, conoces y comprendes que hablar de problemas, que hablar con personas tóxicas genera estrés y que el estrés tiene efectos negativos de corto y de largo plazo sobre tu cerebro. Uno no habla de problemas, uno soluciona problemas. Yo actualmente vivo en España y con cierta frecuencia tengo que hablar con familiares en Colombia y especialmente tengo un familiar que siempre que lo llamo y le pregunto ¿Cómo estás? Contesta lo siguiente. Allí regular. O me duele esto o aquello. Habla de todas sus enfermedades. Y me comienza a contar todos los problemas y todas las cosas negativas que han ocurrido en nuestra familia. Esta situación yo la enfrento de dos maneras. La primera, con humor. Yo trato de tomar con humor todo lo que esta persona me dice porque quiero que no me contagie. Pero al mismo tiempo quiero cambiar la perspectiva de las cosas que esta persona me está contando. Lo primero, lo enfrento con humor y lo segundo, trato rápidamente de cortar la conversación. Por ejemplo, siempre que a mí alguien me pregunta Ángelo, ¿cómo estás? Siempre contesto algo como lo siguiente. Bien y tendiendo a mejorar. Excelente. Magnífico. Mejor. Imposible. Lo que yo he aprendido con el paso del tiempo es que con este tipo de respuestas La gente negativa sale huyendo. Pero al mismo tiempo, la gente positiva, la gente que yo necesito a mi alrededor, la gente que yo necesito que apoye mis ideas, la gente que yo necesito para crecer como ser humano, al mismo tiempo con este tipo de respuestas atraigo a ese tipo de gente. La gente tóxica sale corriendo y la gente positiva viene corriendo. Así como el dinero atrae más dinero, la gente positiva atrae a otras personas positivas. Y las personas positivas atraen el dinero. Quinto. Se hacen las víctimas. Siempre hablan de sus problemas porque sus problemas son la excusa perfecta para sus mediocres resultados. Son víctimas de la mala suerte, víctimas de nacer en una familia pobre, víctimas de la economía, víctimas de la globalización, víctimas del capitalismo salvaje o del gobierno. Nada es culpa de ellos y todo es culpa de los demás. Parece que todo el tiempo quieren dar pesar para que les prestes dinero o para que les hagas su trabajo. Carecen totalmente de responsabilidad personal y por eso sus resultados son mediocres. Recuerde esto, si usted se junta con mediocres, usted se convertirá en un mediocre. Sexto. Son envidiosos. No son agradecidos con lo que tienen, pero además siempre viven pendiente de lo que los demás consiguen. El envidioso y el mediocre no quieren lo que tú tienes. Lo que ellos quieren es que tú pierdas lo que tienes. Cuando tú prosperas, ellos no sienten admiración porque tu éxito pone los reflectores sobre su fracaso. La técnica que ellos utilizan para atacar tu triunfo es poner en tela de juicio la ética o el mérito que tienes para conseguir lo que has conseguido. Y esto nos lleva al siguiente punto. Séptimo. Critican a los demás y fomentan los rumores. Les gusta el chisme y fomentan los rumores negativos y despectivos. Hablan mal a espaldas de los demás. Y si se juntan varias personas negativas, hablan mal enfrente de los demás. Su deseo es erosionar la autoestima y las ganas de triunfar de alguien que quiere lograr cosas importantes con su vida. La gente tóxica tiene el mismo efecto sobre un grupo que tiene una manzana podrida sobre las demás manzanas. Las personas tóxicas afectan al grupo, dañan el ambiente de trabajo, afectan la autoestima del grupo, menosprecian el logro de los demás y quieren sobresalir a pesar de no tener méritos. Octavo. Ellos mienten. Mienten sobre temas dolorosos o sobre temas desagradables. Exageran su lenguaje y las cosas de las que hablan, especialmente las negativas. Son extrovertidos para ser negativos. Ellos piensan que el ruido sustituye la acción y que hablar duro sustituye el trabajo duro. Noveno. Juzgan sin saber y sin pensar. Hablan y opinan sobre todos los temas sin tener la más mínima idea. Tienen una idea preconcebida y negativa acerca de casi todos los temas y es por este simple aspecto que no están dispuestos a aprender ni a cambiar. Pero tampoco están dispuestos a apoyar. Como todas las cosas tienen un pero o tienen una excusa, ellos nunca te dirán, sigue adelante. No entiendo lo que haces, pero si me necesitas, cuenta conmigo. Y para terminar, décimo. Suelen actuar como ovejas. Carecen totalmente de iniciativa propia y hacen las cosas porque los demás las hacen, especialmente las negativas. Esto los hace especialmente autocomplacientes, porque ellos piensan, pero casi todo el mundo está mal. O hay gente que está peor. No tienen criterio propio para las cosas productivas y no lo tienen porque no se educan para ser productivos. Y no se educan para ser productivos porque creen que ya lo saben todo y porque su círculo más cercano, personas igual o más tóxicas y negativas que ellos, refuerzan su visión acerca de la vida y acerca del mundo. La gente tóxica y negativa es peligrosa, pero es especialmente peligrosa cuando apenas estamos comenzando nuestro camino hacia la prosperidad financiera. Probablemente tú te estás educando y por este motivo tu mente está creciendo, pero al mismo tiempo todavía no tienes los resultados. Unos resultados que mostrar y unos resultados que refuercen tus creencias. Este es el peor de los mundos porque estás en la mitad. Tienes un pie adelante y otro pie hacia atrás. Tu mente mira el futuro, ve prosperidad, ve riqueza, ve abundancia, ve valores, ve proyectos. Pero tus ojos ven el presente, ven pobreza, ven limitaciones, ven malos ejemplos, ve la cruda realidad. Por lo tanto, tu mente todavía es débil y vulnerable porque la realidad todavía no le da la razón a tus creencias. Cuando estando en estas circunstancias te topas con una persona tóxica o con alguien negativo, esta persona hará todo lo que esté en sus manos para derrumbar tus sueños, tus metas y tus proyectos. Estas personas tóxicas pueden ser tus padres, familiares, amigos, colegas del trabajo o tu propia pareja. Piensa en esto. Cuando te educas, tu mente se convierte en un estanque, un estanque que está lleno de información. Cuando permites que una persona tóxica entre en tu vida, estás permitiendo que se abra una gotera en tu estanque. Una gotera es hablar con gente tóxica. Una gotera es recibir consejos de personas que no tienen los resultados. Una gotera es aceptar como verdad lo que te dice un fracasado. Tú has gastado tiempo y dinero llenando tu estanque y no te puedes permitir el lujo de abrir una gotera. Cuando te educas, tu mente se convierte en un chip. Pero la gente que no se educa es como una guanábana. Contéstame esto. ¿Se puede conectar un chip a una guanábana? No funciona. Evita a las personas tóxicas. Tienes que respetarlas, pero evítalas. En el caso de los padres, te tengo que decir lo siguiente. Si tus padres no tienen el estilo de vida que tú quieres tener, debes quererlos, adorarlos y respetarlos. Pero por lo menos en el tema económico, no hacerles caso. Si un padre trabaja en una mina, será muy probable que espere que él quiera que sus hijos trabajen también en la mina. No es porque sea malo, sino que la mina es lo único que conoce. Y como es lo único que conoce, es lo único que aconseja. Ya lo sabes, las personas tóxicas son uno de los mayores obstáculos que debemos superar para prosperar financieramente. Las personas tóxicas tienen el poder, si nosotros lo permitimos, de afectar nuestra mente. Y si afectan nuestra mente, afectan nuestra vida. ¡Hasta pronto!